Día Vigésimo Quinto Déjate seducir por las palabras del Crucificado Ángel mío, te estaba esperando Una lección de amor más para este día Persevera hasta el final El día de tu consagración a mi inmaculado corazón Quiero ceñir en tu cabeza una corona de rosas espléndidas Quiero perfumar tu corazón con el óleo bendito Que brota de las sagradas llagas de mi Hijo Jesús Así es que te invito a que tomes atenta nota de mis palabras No las guardes en gavetas oxidadas, empolvadas Esta gracia divina es para que la des a conocer al mundo entero Porque muchas almas volverán al Señor El lenguaje de ternura con que te hablo a ti Y a todos los hombres que han respondido A mi llamada maternal Quebrantará sus corazones Les llevará a un arrepentimiento verdadero Y desearán abrazar la cruz Reparar por toda la maldad que había en sus corazones Y volverán gozosos al Señor A experimentar su amor y su misericordia Por eso medita Reflexiona en mis palabras Son dulce miel para tus labios Bálsamo de paz Para un corazón afligido y angustiado Porque quizás Aún No le ha Encontrado sentido a su vida Hoy Embriágate de amor Y déjate seducir Por las palabras del crucificado Las sagradas llagas Son fuentes de amor Y de misericordia Para toda la humanidad El derramamiento de su sangre preciosa Es una muestra más De su infinito amor Para todas las criaturas Ve al monte Calvario Y únete A la adoración de San Juan Su discípulo amado Y allí También me encontrarás Rendida a sus pies Pidiendo perdón Por todas las desventuradas almas Que han hecho de él Cordero inmolado Ve al monte Calvario Y postra A los pies de su Santa Cruz Tu historia Tu pasado Algo nuevo hará en ti Renovará tu corazón Experimentarás Al igual Que María Magdalena Y otros pecadores Que se encontraban anclados Amarrados Libertad Perdón Hijo mío La consagración A mi inmaculado corazón Obrará en ti Un cambio Te llevará Por el camino De renuncia Mortificación Y penitencia Desearás Vivir Solo para el Señor Morir Para el Señor La consagración A mi inmaculado corazón Despertará en ti Sed de Dios Jesús Te invitará A beber Del agua viva Como lo hizo un día Con la samaritana Colmará Y rebosará Tu corazón De su amor De su perdón De su ternura De su misericordia La consagración A mi inmaculado corazón Entrelazará Tu corazón Al mío Habrá Una fusión De amor Reina celestial De nuevo Me hablas Al corazón ¿Quién soy yo Para que la misericordia Divina Sea derramada Sobre mí Como lluvia copiosa? ¿Quién soy yo Para que Jesús Me haya dado La oportunidad De reconocer Mis errores Y de evitar El pecado Cuando era Uno De sus peores Verdugos? ¿Quién soy yo Para que tú Llegues a mí Y me muestres El océano De misericordia Que contiene El sagrado corazón De tu hijo Jesús? ¿Quién soy yo Para que me hayas Llamado A formar parte De tu ejército Victorioso Y ser tu soldado Razo Cuando mucho tiempo Estuve separado De ti Cuando tantas veces Herí Y lastimé Tu corazón De madre? ¿Quién soy yo Para que me des A conocer Tus lecciones De amor Y me prepares Para la consagración A tu inmaculado Corazón Cuando andaba Extraviado Por el mundo Cuando era Hijo pródigo Que había Malgastado Su herencia Y se había Ausentado De sus Casa paterna? ¿Quién soy yo Para que abras Mi corazón A la gracia Muestres Mis defectos Me corrijas Fraternalmente Y susites En mí Arrepentimiento Deseos De alcanzar La santidad? ¿Quién soy yo Para que me arropes Bajo tu manto Maternal Y despiertes Mi espíritu Para caminar Como peregrino En búsqueda Del absoluto? Atenderé A tu pedido De amor Iré al monte Calvario Me postraré A los pies De Jesús Le pediré Perdón Por mis pecados Lloraré Amargamente Mis culpas Y le consagraré A él Por completo Mi vida Coronilla De las virtudes Oh María Nos consagramos A tu corazón Inmaculado Para que nos Consagres Al corazón De tu divino Hijo Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Dulce corazón De María Sé la salvación Del alma Mía Oh María Nos consagramos A tu corazón Inmaculado Para que nos Consagres Al corazón De tu divino Hijo Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate Librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Dulce corazón De María Sé la salvación Del alma Mía Oh María Nos consagramos A tu corazón Inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo, corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos, oh corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre. Oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos de su alma. Amén. Gracias por ver el video.